Es que nada, ya que llega María a este punto, al vivo en la vida, obviamente queda mucho por venir, ¿cierto? Pero también, también están los recuerdos, los recuerdos del pasado y del ayer. Esta canción que precisamente se llama Ayer, Yesterday. Just Yesterday. Yesterday. Oh, such a easy, crazy day. Now I hear the light of the highway, even though I even lived in the past. Yesterday, it's only me. I'm the hope of all nightly, I'm the hope of all nightly, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!